Bienvenidos a Mirando de Todo ¿Has visto alguna vez el agua doblarse con un peine? Pues en este video del canal FunScience podrás ver ese experimento y 10 más que podríamos hacer de manera sencilla en nuestro hogar ¿Conocés las carreras de canicas? El canal Fubecas Marvel Rooms subió este video donde podemos mirar la espectacular carrera donde compiten canicas de 16 países Cuidado, no te dejes atrapar, te puedo hipnotizar Sabemos que en la actualidad, con las medidas sanitarias y la distancia social, tenemos que adaptarnos En Joseph Machines hacen una parada muy entretenida de qué pasaría si te piden la sal durante la comida ¡Suscríbete al canal! ¿Me creerías si te digo que en este video sirven 6 limonadas con solo empujar con el dedo un limón? Pues en este video Sprite Machines logra hacerlo con un pequeño esfuerzo ¡Gracias! 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 Si te gustó nuestro video no olvides dar like y suscribirte Hasta la próxima